Resonga un acordeón del lugar y va la paisanada a bailar Es fiesta patronal y al farol de lejos se lo ve titilar El humo del fogón tentador, ternera al asador, don Gaspar Mandió cachicharroña de paz, rinito pa' sentar y a bailar Rojo surco, misionero, que la lluvia fecundó Rojo surco, misionero, hoy mi gente un baile armón Rojo surco, misionero, que la lluvia fecundó